Hola Jeanette, muy buenos días. Estados Unidos se ha conocido por la buena calidad de vida que ofrece a sus ciudadanos. Todo esto a un costo de vida relativamente bajo. Ahora con la crisis alimentaria, junto con otros factores como el incremento en los precios del petróleo, esta realidad ya está empezando a cambiar para muchas personas. Este es mi reporte semanal. A lo largo de este año, la problemática de la crisis alimentaria global, en cierta medida, ha impactado ya a todos sus países y economías. El temor por mayores incrementos de precios en alimentos, junto con la aparente interminable alza en los precios del petróleo, han propiciado manifestaciones violentas alrededor del mundo. Desde México hasta Indonesia y África, manifestantes luchan por mantener precios bajos en alimentos pertenecientes a la canasta básica. Las raíces de la crisis se atribuyen al incremento del precio del petróleo, la creciente demanda de biocombustibles y el crecimiento de países en vía de desarrollo, tales como China y Brasil. Todo esto complementado por el impacto del cambio climático. En Estados Unidos se reportan incrementos en los precios del arroz, maíz y productos derivados de los lácteos, afectando directamente a millones de personas y empresas a nivel nacional. En particular, muchos negocios independientes se han visto afectados. Esto debido a la elasticidad de los productos que ofrecen y los precios a los que compran los insumos. Sin embargo, grandes compañías internacionales pertenecientes a la industria de alimentos han batallado menos para controlar y administrar la creciente ola de aumentos. Muchos negocios de mexicanos en Estados Unidos, específicamente restaurantes y tiendas de conveniencia, también se han visto afectados directamente por esta crisis, forzándolos a cerrar sus puertas y buscar alternativas de ingreso, hechos que podrían resultar en una disminución en envíos de remesas. Para la gran mayoría de norteamericanos, la crisis alimentaria representa un incremento fuerte en su costo de vida. Ahora, decisiones de compra que antes no se tenían que pensar tanto, se han vuelto más complicadas para el consumidor promedio. Christine Waller, Las Noticias, Televisa Monterrey. Christine, ¿qué piensan los habitantes? Habitantes en Estados Unidos ya están empezando a repensar sus hábitos de compra para salir lo menos afectados posible de esta crisis. Se recomienda, por ejemplo, intentar comprar productos hechos o sembrados localmente para evitar pagar el costo extra implicado en la transportación de sus bienes. También se recomienda, por ejemplo, planear bien la lista del supermercado para así asegurar que lo que vas a comprar es lo que realmente necesitas. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, muy buenos días.